Cómo me despertaba antes Cómo me despierto ahora ¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, eh Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita No te has puesto guapo Recuerda que tienes que disfrutar de la vida Recuerda que tienes que salir A que nos vean un poquito la carita Que vean de lo que estamos hechos, hombre Desearte un excelente día Que te la pases muy muy bien hoy Y que todo salga de maravilla Recuerda ser el más guapo Somos los dos guapos Pero no seas más guapo que el bicho, ah ¡Zuu!